De Arriba a Abajo es presentado por 4 décadas dotando de confort a Mexicali Quality Certification Systems de México La primera casa certificadora 100% baja californiana Muy buenas tardes querido teleauditorio Saludamos a toda la gente que nos está viendo desde sus hogares Aquí en Mexicali, en el Valle Imperial, en San Luis Les mandamos un fuerte abrazo y bienvenidos una vez más A este programa de Arriba a Abajo Síguenos por las redes sociales Estamos en Facebook, en Youtube y en Twitter de Arriba a Abajo Y nos puede escribir al correo electrónico de Arriba a Abajo Programa arroba hotmail punto com El día de hoy queremos invitar a toda la gente a que asista A la Feria Internacional del Libro UABC Que se llevará a cabo del 18 al 23 de abril En la explanada de Vicerrectoría Campus Mexicali Vamos a tener entrevistas con organizadores de este importante evento Para que nos platiquen que es lo que vamos a ver en esta Feria del Libro UABC Estamos de Arriba a Abajo Les saluda su servidor Bobby Huelna Comenzamos I feel it all, I feel it all I feel it all, I feel it all The wings are wide, the wings are wide Wildcard inside, wildcard inside Oh, I'll be the one who'll break my heart I'll be the one to hope And I know more than I knew before I know more than I knew before I didn't rest, I didn't stop I didn't rest, I didn't stop Did we fight or did we talk Ooh, I'll be the one who'll break my heart Quality Certification Systems de México La primera casa certificadora de Baja California Ofrecemos certificaciones para agentes aduanales Sector de imprentas industriales Y sector papelero de cartón y madera Estamos en Forest Business Center Boulevard Benito Juárez, 1382 Jardines del Valle Teléfono 838-1416 El futuro de tu empresa está en la calidad Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas RM Advisors Ediciones presenta El primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas De los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora Maestro Oswaldo G. Reyes Corona Y del licenciado Daniel Ibarra Ponce Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones 582-6060 ¿Quieres ahorrar en tu recibo de luz este verano? Meconza Refrigeración Conoce las necesidades de los mexicalenses Te ofrecemos equipos Train a un super precio Llévate tu unidad Mini Split desde 5 dólares por semana con Credit Meconza Solo con nosotros obtienes equipos de alta eficiencia real Certificada Lo que se traduce en un hogar más frío que ahorra en tu consumo de luz Meconza Refrigeración Cuatro décadas dotando de confort a Mexicali Pagando a tiempo el predial, vamos ganando Aprovecha los descuentos en el pago del predial El 20% en enero, el 10% en febrero y el 5% en marzo Y participa en el sorteo de un automóvil del año Y 45 equipos de aire acondicionado Puedes hacer tu pago con tarjetas de crédito o débito En oficinas municipales y en tiendas de autoservicio de la localidad O en la página www.mexicali.gov.mx Pagando el predial, beneficiamos al municipio con novedades y servicios para todos Vigésimo Ayuntamiento de Mexicali Si tú buscas calidad en audio, video, sonido y diseño La solución es simple Videotec Con la más alta tecnología de punta Y el personal con experiencia y visión Para darle poder a tus ideas Con el servicio y calidad Videotec Excelencia en soluciones audiovisuales Videotec Sauces 1142 Pasión, arte culinario Ven y vive la experiencia pasión Comida, arte, vino, música y ambiente Todo en un solo lugar Exquisita comida internacional Contamos con desayunos Salón audiovisual para junta de negocios Y dos salas lunch perfectas para una cena romántica Atención especial por parte del chef Plaza Cataviña, local 11 Pasión, arte culinario La Universidad Autónoma de Baja California Te invita a la 14ª Feria Internacional del Libro La lectura nos hará libres Disfruta de conciertos diarios Fiesta, libros, conferencias Cine y actividades para niños Todo gratis en el mismo lugar Del 18 al 23 de abril de 2013 En la explanada de Vicerrectoría Campus Mexicali Para mayor información visita www.filqabc.mx Feria Internacional del Libro UABC 2013 ¡Disfrútala! Soto Ojeda Asesores Corporativos Es una firma de consultoría empresarial Que ofrece los servicios especializados En impuestos y finanzas Además de ofertar capacitación a través de cursos Seminarios y conferencias Nuestra experiencia corporativa Cuenta con más de 25 años Ofertando diagnóstico tributario empresarial Análisis financiero Planeación fiscal corporativa Y protección patrimonial Soto Ojeda Asesores Corporativos 563-6677 De lo palpable a lo virtual Del papel impreso al archivo digital Esta es la nueva manera de informarse www.opcioneslegalesfiscales.com Revista enciclopédica tributaria Porque la información fluye en todo momento Valiosa para el mejor manejo de su empresa Y ahora usted la obtiene de inmediato www.opcioneslegalesfiscales.com Información Contactos Blogs La era digital sigue su marcha www.opcioneslegalesfiscales.com Revista enciclopédica tributaria Suscríbase llamando al 01-800-377-4444 Estamos de regreso en De Arriba Abajo Seguimos invitando a toda la gente A que asista a la Feria Internacional del Libro Que se llevará a cabo del 18 al 23 de abril A continuación tenemos una entrevista Con la maestra Marisela López Ornelas Jefa del Departamento de Editorial Universitaria Vamos a verla Hola, bueno, mi nombre es Marisela López Ornelas Soy jefa del Departamento de Editorial Universitaria Y tengo ahorita, digamos, el honor De ser la Coordinadora General de la Feria Internacional del Libro Esta feria se encuentra en su 14ª edición Y es organizada particularmente por la comunidad Tanto universitaria, académica y administrativa De la Universidad Autónoma de Baja California El departamento particularmente tiene el objetivo De convocar de manera anual A los académicos de la universidad A la publicación de libros Entonces, es decir, emitimos una convocatoria anual De libro universitario A esta convocatoria participan Todos los académicos de tiempo completo Investigadores, técnicos académicos Maestros de asignatura Y ellos presentan a través de una serie de criterios Establecidos en la convocatoria anual Del libro universitario Una propuesta para publicación Esta propuesta tiene el objetivo De evaluar a través de un proceso Que se llama doble ciego Los libros que se proponen Entonces, es decir, cualquier libro Que se publica en este departamento Que es, digamos, de las actividades fundamentales Pasa por un proceso de dictaminación La idea de la Feria Libro Quiero decirte, me gustaría remontarme Particularmente a mis compañeros del departamento editorial Que originalmente estaban incorporados Dentro de lo que es extensión universitaria La Feria Libro tiene 14 años Y una de las principales fundadoras Es la maestra Zulema Reyes Fonseca Que genera el primer proyecto A través de financiación La participación de la comunidad académica En esta feria Imagínate 14 años Es decir, yo ahorita Tengo la posibilidad de hablar contigo Pero hay gente que tiene 14 años trabajando No solamente en este proyecto Sino en el departamento Por ejemplo Dos de las personas que han trabajado Y infundado la feria Una deberían de recibir mañana Un reconocimiento por sus 25 años En la universidad Y otra por sus 20 años Y sin embargo No van a asistir por estar aquí Colaborando con el programa de la feria Por eso me interesa decirte Yo tengo solamente un año y medio En este departamento Pero la gente que se ha partido en dos Para este proyecto Es la gente que me encantaría Que en un momento dado Se incorporara en este proceso De retroalimentación Con los medios Que es gente que 14 años Ha batallado la feria Y ha tenido ese éxito De ser tan productiva La feria ahorita Es un proyecto institucional En donde participan Unidades académicas Instancias administrativas Y es de toda la comunidad Y ahorita por ejemplo Así de manera general Tengo aquí un documento Que me permite revisar La numeralia De los proyectos Que se van a presentar Tiene 5 programas Para todos los gustos Es decir El objetivo fundamental De la feria Es la extensión Y la difusión de la cultura Es un proyecto Que hace la universidad No el departamento La universidad en sí Para la comunidad Y tiene el programa académico 29 eventos La muestra de cine 50 trabajos audiovisuales El programa de etnología Y gastronomía 17 talleres Y 12 conferencias El programa de talleres Infantiles y juveniles 67 eventos Y además Un programa musical Con 13 eventos Y una instalación De una postal sonora Entonces Lo que sí te puedo decir Es que la feria Ha crecido muchísimo Y las casas editoriales Que ahorita tenemos Son 20 Para universidades Nacionales A través del convenio Pues que tenemos Con la ANUYES La Asociación Nacional De Universidades De Educación Superior Pero además Tenemos 210 Editoriales Nacionales E internacionales Entonces Te aseguro Que el trabajo Que se ha hecho Durante estos 14 años Está rindiendo frutos ¿No? Ya casi somos quinceañeras 14 años trabajando La universidad A favor de la extensión Y la difusión De la cultura La universidad Autónoma De Baja California Te invita A la decimocuarta Feria Internacional Del libro La lectura Nos hará libres Disfruta De conciertos Diarios Fiesta Libros Conferencias Cine Y actividades Para niños Todo gratis En el mismo lugar Del 18 Al 23 De abril De 2013 En la explanada De vicerectoría Campus Mexical Para mayor información Visita www.filqabc.mx Feria Internacional Del libro UABC 2013 Disfrútala Si tú buscas Calidad en audio Video Sonido Y diseño La solución Es simple Videotech Con la más alta Tecnología de punta Y el personal Con experiencia Y visión Para darle poder A tus ideas Con el servicio Y calidad Videotech Excelencia En soluciones Audiovisuales Videotech Videotech Sauces 1142 Pasión Arte Culinario Ven y vive La experiencia Pasión Comida Arte Vino Música Y ambiente Todo en un solo lugar Exquisita comida Internacional Contamos con desayunos Salón audiovisual Para junta de negocios Y dos salas Lunch Perfectas para una cena romántica Atención especial Por parte del chef Plaza Cataviñá Local 11 Pasión Arte culinario Quality Certification Systems de México La primera casa Certificadora De Baja California Ofrecemos certificaciones Para Agentes aduanales Sector de imprentas Industriales Y sector papelero De cartón Y madera Estamos en Forest Business Center Boulevard Benito Juárez 1382 Jardines del Valle Teléfono 838 1416 El futuro de tu empresa Está en la calidad Soto Ojeda Asesores Corporativos Es una firma de consultoría empresarial Que ofrece los servicios Especializados En impuestos Y finanzas Además de ofertar Capacitación A través de cursos Seminarios Y conferencias Nuestra experiencia corporativa Cuenta con más de 25 años Ofertando diagnóstico Tributario empresarial Análisis financiero Planeación fiscal corporativa Y protección patrimonial Soto Ojeda Asesores Corporativos 563-6677 Las cooperativas ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía De una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas Son la mejor iniciativa En el mundo Para reducir la pobreza Conozca los aspectos Generales y legales De la organización Y funcionamiento De las cooperativas RM Advisors Ediciones Presenta El primer tomo De la obra Tratado jurídico Tributario De las sociedades cooperativas De los autores Doctor Oswaldo G. Reyes Mora Maestro Oswaldo G. Reyes Corona Y del licenciado Daniel Ibarra Ponce Adquiera este libro En RM Advisors Ediciones 582-6060 Continuamos invitando a toda la gente A que asista a la Feria Internacional De Libro 2013 UABC A continuación tenemos una entrevista Con la maestra Zulema de Jesús Reyes Fonseca Coordinadora de Comercialización De aquí del Departamento De Editorial De la Universidad Vamos a verla Mi nombre es Zulema De Jesús Reyes Fonseca Trabajo aquí en el Departamento De Editorial De la Universidad Autónoma De Baja California Y estoy como coordinadora Del área de comercialización Mira la idea De la Feria del Libro Bueno yo realicé El proyecto original Pues a mi me saltó la idea Porque nos estaban invitando De todas las universidades A participar en Ferias del Libro Y bueno y me pregunté Dije ¿Por qué la Universidad Autónoma de Baja California También debe de tener Su Feria del Libro? Y aparte de que ya tenemos Un acervo bastante amplio Como para pues también Tener nuestro propio evento Como lo tiene en cualquier Universidad a nivel nacional Empecé a trabajar en ello Empecé a investigar Cómo se organizaban Las Ferias del Libro El labor y el proyecto Se planteó la idea Al contador Beltrán En aquel entonces Y bueno a él le pareció Le pareció una buena idea Se dio luz verde Para que se iniciara Este proyecto No contábamos con recursos Para hacer la primera feria Entonces lo que tuvimos que hacer Es pedir patrocinios A algunas empresas Dentro del Estado Y afortunadamente Tuvimos muy buen apoyo Por varios patrocinadores Los medios de comunicación Nos abrieron las puertas Y bueno ese patrocinio Fue al 100 A nivel Estado Todos los medios de comunicación Nos apoyaron Los empresarios Y de esa manera Pudimos realizar La primera feria Vimos que Fue de interés De la población Claro que No de las multitudes Que ahora van Fue la población Que captamos En aquel entonces Pues era Hoy te podemos decir Que no era Muy cuantiosa En cuanto a cantidad De personas Pero Vimos que la semillita Pegó Entonces pues seguimos En el proyecto Y bueno ya después Se gestionaron Los recursos Para que tuviera Un presupuesto A la feria de libro Y bueno Y ahorita es lo que Ustedes están viendo Empezamos con 27 stands Nada más Se hizo En la esplanada Del Teatro Universitario A los inicios De esta feria La primera Ahí se realizó Y bueno en ese entonces Vinieron algunas Personalidades muy Importantes Con las que Iniciamos Estuvo José Luis Cuevas Sergio Aragonés Neri Vela Y el Banco de México Nos apoyó Con Rodolfo Rubli Kaiser Un especialista En finanzas Muy importante Y bueno nos brindaron Conferencias En cada una De las áreas Del conocimiento Y tuvimos Un buen Un buen Este Programa Dentro De esta feria Y de De esa Con esa Con esa calidad Arrancamos Y bueno Creo que Año con año Se ha ido Incrementando La cantidad De Participantes En el programa Académico De esta feria Muy buenas Tardes A todo el auditorio De arriba Abajo Les hacemos Una cordial Invitación Para que Visiten La feria Del libro De la Universidad Autónoma De Baja California La cual se realizará Del 18 Al 23 De abril En la esplanada De vicerectoría Hay un programa Muy interesante Del que ustedes Pueden disfrutar Y para ello Pueden Consultar La página De la fil Que es www.filuabc.mx O bien Facebook Feria del Libro Y ahí encontrarán Toda la programación Para que ustedes Puedan disfrutar De toda la programación Tanto académica Como artística Y no se lo pierdan Los esperamos Creo que no se van a arrepentir Es un buen programa Es una buena feria Y es El momento De ir sembrando La semilla En nuestros hijos Para que Tengan el hábito De la lectura Que eso es muy importante De lo palpable A lo virtual Del papel impreso Al archivo digital Esta es La nueva manera De informarse www.opcioneslegalesfiscales.com Revista enciclopédica tributaria Porque la información Fluye en todo momento Valiosa para el mejor manejo De su empresa Y ahora usted la obtiene De inmediato www.opcioneslegalesfiscales.com Información Contactos Blogs La era digital Sigue su marcha www.opcioneslegalesfiscales.com Revista enciclopédica tributaria Suscríbase llamando Al 01800 377 4444 La Universidad Autónoma de Baja California Te invita a la decimocuarta Feria Internacional del Libro La lectura Nos hará libres Disfruta de conciertos diarios Fiesta Libros Conferencias Cine Y actividades para niños Todo gratis En el mismo lugar Del 18 al 23 de abril De 2013 En la explanada De vicerectoría Campus Mexical Para mayor información Visita www.filqabc.mx Feria Internacional del Libro UABC 2013 ¡Disfrútala! Si tú buscas Calidad en audio Video Video Sonido Y diseño La solución Es simple Video Tech Con la más alta tecnología De punta Y el personal Con experiencia Y visión Para darle poder A tus ideas Con el servicio Y calidad Video Tech Excelencia En soluciones Audiovisuales Video Tech Video Tech Sauces 1142 Quality Certification Systems De México La primera casa Certificadora De Baja California Ofrecemos Certificaciones Para Agentes Aduanales Sector De imprentas Industriales Y sector Papelero De cartón Y madera Estamos en Forest Business Center Boulevard Benito Juárez 1382 Jardines Del Valle Teléfono 838 1416 El futuro De tu empresa Está en la calidad Soto Ojeda Asesores Corporativos Es una firma De consultoría Empresarial Que ofrece Los servicios Especializados En impuestos Y finanzas Además de ofertar Capacitación A través de cursos Seminarios Y conferencias Nuestra experiencia Corporativa Cuenta con más De 25 años Ofertando Diagnóstico Tributario Empresarial Análisis Análisis Financiero Planeación Fiscal Corporativa Y protección Patrimonial Soto Ojeda Asesores Corporativos 563-6677 Pagando a tiempo el predial Vamos ganando Aprovecha los descuentos En el pago del predial El 20% en enero El 10% en febrero Y el 5% en marzo Y participa en el sorteo De un automóvil del año Y 45 equipos De aire acondicionado Puedes hacer tu pago Con tarjetas de crédito O débito En oficinas municipales Y en tiendas De autoservicio De la localidad O en la página www.mexicali.gov.mx Pagando el predial Beneficiamos al municipio Con obras y servicios Para todos 20º Ayuntamiento De Mexicali Pasión Arte culinario Ven y vive La experiencia pasión Comida Arte Vino Música Y ambiente Todo en un solo lugar Exquisita comida internacional Contamos con desayunos Salón audiovisual Para junta de negocios Y dos salas lunch Perfectas para una cena romántica Atención especial Por parte del chef Plaza Cataviñá Local 11 Pasión Arte culinario Sabemos que no somos Los únicos distribuidores De aires acondicionados En la región Por eso En Meconza Hemos decidido Ofrecerte los mejores Los equipos Train Son el resultado De una investigación continua Diseñados Específicamente Para el clima De nuestra región Con el único propósito De ofrecerte La mayor comodidad Y eficiencia real Certificada Para brindarte Un hogar más frío Y ahorro en tu consumo De luz Meconza Refrigeración Cuatro décadas Dotando de confort A Mexicali Música 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 Me encanta la idea De poder decir a la gente Que puede encontrar En la feria de libros Mira El programa académico Literario Va a traer 15 presentaciones De libros Libros desde Por ejemplo La cuestión de alimentación Obesidad La cuestión De aeroespacial Temas como De novela Va a estar Incluso Indautor Que la gente Que le interesa Trámites de ISSN ISBN Y tenemos un proyecto Muy interesante Con el Instituto Nacional De Bellas Artes Con el INBA Con el programa Leo Luego Existo Con este programa Nosotros traemos Cinco actores En los que está Tiare Escanda Carlos Bracho Laura Zapata José María Chavira Y creo que Cecilia Tusein Ellos vienen a leer Al teatro universitario A partir del sábado Van a empezar a leer Van a tener una lectura diaria El domingo Va a haber dos presentaciones Entonces ¿Qué espera la gente? La gente puede esperar De todo en la feria Va a haber música Fíjate Vamos a abrir Con Fernando Delgadillo Gratis Para que todo mundo lo sepa Pero además La entrada a la feria Es de admisión libre Independientemente De quien se presente Y que está de admisión libre Entonces Vuelvo a retomar ¿Qué la gente puede esperar? Mira El Instituto de Investigaciones Culturales De la universidad Que también se ha Trabajado con la Escuela De Etnología y Gastronomía Y con la Escuela La Facultad de Idiomas Va a presentar 67 talleres Eventos en realidad Y 7 talleres 5 talleres Para jóvenes De secundaria y preparatoria 45 presentaciones Y espectáculos Infantil y juvenil Solo les pido Que visiten La página de la FIG Para que puedan En un momento dado Acudir directamente Y llenar un formato Para las escuelas Pero entonces Retomando Va a haber Espectáculos Para jóvenes Para niños Para gente Que le interesa La lectura De manera muy particular Alguna lectura Por ejemplo Laura Zapata Va a leer los poemas De Jaime Sabín Cecilia Tuzay Va a leer Sobre 101 mujeres mexicanas Pero en realidad Va a haber Una gran diversidad Y además Hay muestra de cine Más de 50 trabajos audiovisuales Que el maestro Adolfo Soto Trabaja con coordinación Con la Facultad De Ciencias Humanas Y fíjate Géneros de experimental Animación Documental Videoclips Ficción Y programa Va a haber Para toda la gente Pero otra participación Muy interesante Es la de la Escuela De Geología y Economía Con el apoyo De la maestra Laura Bailis Y la maestra Gina García 17 talleres Y 12 conferencias En la mañana Va a haber conferencias Sobre diferentes temas Y también En la tarde Van a repetir Estas conferencias Y todo Es gratuito Absolutamente todo Pero además Las personas Los académicos Que vienen Para este taller Dan las clases Ahí con los propios alumnos Y así es como aprenden Entonces da una conferencia Y llevan a cabo las clases A todos los amigos Que ven el programa De arriba abajo Los invitamos cordialmente A la Feria Internacional De Libro La cual se llevará a cabo Del 18 al 23 de abril En la esplanada Vicerrectoría Campus Mexicali Con una admisión libre Y que la caracteriza Con el lema La lectura nos hará libre Los esperamos Por favor No falten El horario es de 10 de la mañana A 11 y media de la noche Habrá espectáculos Programas musicales Académicos De literatura De cocina Y talleres juveniles Y muestra de cine Los esperamos Muchas gracias Hemos llegado al final De esta emisión Muchas gracias Por habernos acompañado Los esperamos El próximo jueves A las 5 de la tarde Por este mismo canal Y los invitamos A que asistan A la Feria Internacional Del Libro Que se llevará a cabo Del 18 al 23 de abril Gracias a todos Nuestros patrocinadores Gracias a la producción A cargo de Pedro Aguiola Y muchas gracias Por habernos acompañado Que tengan un excelente Fin de semana Se despide ustedes Bobby Huelna Y nos vemos De arriba a abajo Fue presentado por UABC Quality Certification Systems De México La primera casa Certificadora 100% Baja California Video Técnica 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 Video Técnica